¿Alguien más va a querer? Porque ya me voy, ya voy a arrancar. Dice, voy a arrancar. Soy vendedor, llevo cremita y chicharrones para vender. ¿Alguien me espera? ¿Alguien me espera? En las colonias de Cancún, de Rancho Viejo a 103, Guadalupana a 236. ¿Alguien me espera? ¿Alguien me espera? Para comprarse un chicharrón. ¿Alguien me espera? ¿Alguien me espera? Para comprar cremitas hoy. ¿Queremos crema, chicharrones? Muy bien. Mi respeto. Así este señor se gana la vida.